AMSAC presenta ABC de la Remediación. ¿Qué actividades se desarrollan en la fase de estudios de un proyecto de remediación ambiental? En la fase de estudios, una vez recibido el encargo, se desarrolla la línea base o estructuración del proyecto, en el cual se valide el alcance técnico-legal y social y la factibilidad de poder efectuar la remediación. Luego, se desarrollan los estudios de plan de cierre, así como el perfil del proyecto, en el cual se plantean las acciones para alcanzar la estabilidad física, química e hidrológica. Este último documento es registrado, aprobado y viabilizado en el Sistema de Inversión Pública, bajo las directrices del Ministerio de Economía y Finanzas. En la última parte de esta fase, se desarrolla el expediente técnico. AMSAC, Empresa Pública de Remediación Ambiental Minera al servicio de los peruanos. ¡Devolvemos vida al planeta!